Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos ustedes desde aquí en la Parroquia del Corazón. Soy el Padre Shea y estoy con ustedes hoy para darles alguna información acerca de unos cambios para la misa. Como ustedes saben, las restricciones aquí en Virginia han cambiado un poco. De hecho, es muy interesante. El uso de mascarillas sigue obligatorio dentro de los edificios para los que no han sido vacunados con las dos dosis. Entonces, aquí donde nuestra comunidad ha sufrido y ha sido afectado mucho, les pedimos que sigamos usando las mascarillas. Yo la voy a seguir usando aún, que ya tengo cinco meses de vacunado. Es para organizarnos, proteger, organizarnos en torno a los más vulnerables, que son muchos en nuestra comunidad. Entonces les pido, o vacúnense o usen mascarilla. Van a haber en misa muchos usando mascarilla mañana. Van a haber también unos cambios en la misa y ya uno puede sentarse donde uno desee. Van a pasar la canasta para la ofrenda. Todavía para el Padre Nuestro y el intercambio de la paz va a ser larga distancia. Pero les pido, como ha afectado tanto la pandemia a nuestras comunidades, les pido, se protejan. Son dos maneras para protegerse. Una, usar mascarilla. Dos, vacunarse. Incluso el mismo Papa dice que es una obra de caridad vacunarse. Entonces tenemos que pensar en los demás. Lo que hacemos protege, lo que no hacemos puede perjudicar. Gracias. Espero verlos en misa con mascarilla, vacunados y con la bendición de Dios. Gracias. Que todos tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.